Buenos días a todos ustedes por estarnos acompañando en el día de hoy. A continuación les voy a presentar los resultados acerca de la evaluación de los indicadores de calidad de colonoscopia en una entidad de mediana complejidad en la ciudad de Bogotá. Este es el grupo de trabajo en diagnóstica SAS con quien realizamos este estudio. Los objetivos nuestros es medir el cumplimiento de los indicadores de calidad de colonoscopia en nuestra entidad respecto a los estándares internacionales, describiendo las principales características demográficas de los pacientes en quienes se detectaron pólipos, la frecuencia de localización de los pólipos en los diferentes segmentos colónicos y las características histológicas de los pólipos resecados. En diagnóstica SAS es una IPS que se constituyó en 2014 y en 2015 iniciamos un proceso de certificación ISO que fue obtenido en febrero de 2017. El concepto de calidad más sencillo es aquel que habla de que es la búsqueda del deber ser y para eso se requiere un sistema de gestión que basado en la autoevolución y autorregulación y sobre todo en el profesionalismo de quienes lo ejecutan, logre el cumplimiento de las metas establecidas por la institución. En diagnóstica hemos desarrollado un sistema de gestión especificante para medir la calidad y hemos determinado, logrado realizar la medición de todos los indicadores que están anotados en esta diapositiva, la intubación secal, el tiempo de retiro, la preparación, registramos la detección de pólipos, hemos logrado convenios con las instituciones con las que trabajamos para que nos permitan realizar las polpectomías en el mismo tiempo colonoscópico y hemos logrado que nos envíen la totalidad de las biopsias realizadas. También tenemos control sobre las complicaciones y sobre la satisfacción de los usuarios. Para eso contamos con una hoja de ruta y en esta hoja de ruta posterior a la fotodocumentación secal y la aspiración de los restos secales, utilizamos un timer para determinar el tiempo de retiro del equipo. Clasificamos la satisfacción de la preparación de acuerdo a la escala de Boston, considerando lo suficiente mayor o igual a 7, determinamos la detección de pólipos, las polpectomías realizadas, el método de resección, verificamos las complicaciones asociadas a los procedimientos y resultado histológico y todos los pacientes con polpectomía son contactados dentro de las 48 horas por procedimiento para verificar complicaciones. Esta es la hoja de ruta, llevamos en la versión 8, esa es la bitácora de cada uno de los pacientes que vemos y específicamente en calidad colonoscopia anotamos todo lo que necesitamos para las metas que queremos. Estos resultados, los registros son llevados a una base de datos en la cual que nos permite tabular todos los resultados y son presentados en una reunión de calidad que realizamos mensualmente. En esta reunión de calidad, cada uno de los médicos es identificado con una letra, ninguno de los médicos sabe cuál es su letra y la idea es que cada uno se autoevalúe y determine si está demorándose más o menos de 6 minutos en el retiro del colonoscopio y cómo está la realización de los procedimientos completos e incompletos. Ninguno de los gastroenterólogos hasta la fecha sabe cuál es su letra y de hecho la variamos en cada reunión. Los resultados del 1 de enero al 31 de julio del 2017 son los siguientes. Realizamos 1.362 colonoscopias, 73% en mujeres y 27% en hombres. La distribución por grupos de edad es la que está anotada aquí, la mayoría fueron colonoscopias en mujeres y la distribución por género es muy parecida, por lo cual no la dividí en esta presentación. Logramos un 95% de tiempo de retiro mayor a 6 minutos, 97% de colonoscopias completas, 92% tienen una preparación igual o superior a Boston 7, encontramos 31% de pólipos, de los cuales 27% corresponden a pacientes mayores de 50 años y se realizó polipectomía en el mismo procedimiento en el 97% de los casos. Esta es una gráfica que lo único que pretende es mostrar el paralelismo que existe entre la satisfacción de la preparación y el porcentaje de pólipos encontrados. Respecto a las polipectomías realizadas con ASA, el 74% de los pacientes tenían adenomas tubulares, tubuloyosos y aserrados. Tuvimos dos carcinomas, uno Hagit y uno de Tohagit 3, tuvimos un tumor neuronocrino de localización rectal y el 23% de los pólipos fueron hiperplásicos. También tuvimos tres pólipos juveniles, un leviomioma y hubo un pólipo que no logramos recuperar. La localización de los pólipos tiende a ser superior al lado izquierdo, especialmente para los tubuloyosos y la localización de los aserrados tiende a ser muy difusa por su comportamiento. Respecto a las polipectomías sin ASA, tuvimos 44% de adenomas, o sea estos son los resecados con pinza, el 51% fueron hiperplásicos, hubo 14 casos, que es el 2.7% de lesiones que fueron resecadas como pólipos y realmente eran hiperplásicos linfobiles. La distribución en este grupo de polipectomías sin ASA sí tiende a ser mucho más errática que en el caso de las polipectomías con ASA. Esta es la distribución por grupo de edad y por género, los hombres entre 60 y 69, las mujeres también en los mismos grupos de edad, 60 y 69, 70 y 79, tenían la mayoría de adenomas. Esta gráfica es muy similar a la distribución por grupos de edad que vimos de todas las colonoscopias, pero yo quiero llamar la atención sobre el porcentaje de adenomas en menores de 50 años, que alcanzó el 19% en hombres y el 25% en mujeres. Esta es la gráfica que muestra la displace de alto grado en los grupos profesionales y igual que en la anterior en los hombres, vimos un mayor porcentaje entre 60 y 69, 70 y 79, pero llamamos la atención sobre el porcentaje de displace de alto grado en hombres menores de 50 años y sobre todo en las mujeres menores de 50 años, que igualó al grupo de edad de 60 a 69 años de edad. Nosotros no tenemos, de acuerdo al sistema de gestión, la capacidad de decir si estas personas tienen características individuales que hagan que tengamos este tipo de displasia y este porcentaje de adenomas, pero creemos que es importante llamar la atención a todos nosotros para que comencemos a evaluar mucho mejor los pacientes por debajo de 50 años. Esta gráfica, lo único que quiere mostrar es cómo se mantiene la curva de distribución por edad y de acuerdo a hombres y mujeres, respecto al porcentaje de adenomas, es muy parecida también a los hiperplásicos, si vienen los hiperplásicos ya en menos de 50 años hay un porcentaje mayor en ambos grupos, pero se pierde por completo cuando se habla de la distribución de displace de alto grado. Como les digo, no tenemos, el estudio no fue hecho para verificar la significancia de esto, pero es importante que todos lo comenzamos a medir. En conclusión, el sistema de gestión del diagnóstico SAS ha permitido verificar que cumplimos con los estándares de calidad establecidos a nivel internacional, pero creemos que todavía nos faltan cosas, tenemos que trabajar aún más en la preparación, tenemos que retroalimentar a los patólogos, hablar de los bordes de sección, tenemos que comenzar a separar por tramización, por grupos de edad, de riesgo promedio y alto, comenzar a medir cáncer de intervalo y trabajar sobre colonoscopia fallida. Es muy importante tener claro que todo poliporsecado significa un paciente vigilado, una familia vigilada y un cáncer evitado. Este es un estudio presentado en el Congreso Europeo de Gastroenterología, donde llama la atención la importancia de comenzar a realizar tamizaje desde los 45 años de edad. Este estudio que estoy mostrando ahorita no nos permite llegar a esa conclusión, pero sí es muy importante que todos los que estemos acá comencemos a trabajar para sacar conclusiones poblacionales nuestras. Muchísimas gracias a todo el grupo de gastroenterólogos y anestesiólogos que trabajan conmigo en el Diagnóstica SAS, al personal administrativo auxiliar que se encarga de registrar y de tabular toda la información que realizamos, la página del Diagnóstica está acá, ahí pueden encontrar todas las preparaciones, los consentimientos y demás aspectos relacionados con la calidad. Y muchísimas gracias también a mis tres hermosos hombres. Muchas gracias. Muchas gracias por su trabajo. Gracias.